Desde el inicio del conflicto en Sudán el 15 de abril, Shah enfrenta una afluencia masiva de refugiados de Sudán, junto con chadianos retornados. Según las últimas cifras, unas 150.000 personas cruzaron la frontera chadiana mediados de junio y las cifras siguen aumentando. Los días 16 y 17 de junio, tras otro estallido de violencia en el Geneina, la principal ciudad de Darfur occidental, miles de personas indigentes, la mayoría mujeres y niños, llegaron a Adre, la ciudad fronteriza chadiana, donde rápidamente superaron el número a los locales. Población. La mayoría de ellos llegó sin nada, habiendo perdido a sus seres queridos y perdido el rastro de sus familiares en el camino. Los refugiados llegan a una región chadiana que ya se encuentra en una situación muy grave, con poco acceso a agua potable y servicios sociales básicos. A medida que comienza la temporada de lluvias, las carreteras se vuelven intransitables, lo que dificulta aún más las operaciones de socorro. Unicef Enchad y sus aliados están brindando apoyo sobre el terreno, pero se necesita ayuda urgente para responder a las necesidades crecientes y apremiantes. Unicef Enchad y sus aliados. Unicef Enchad Gracias.